La noche del miércoles 24 de marzo quedará bien guardada para la portera generaleña Eboni Calvo. La guardameta debutó con Zapriza Fútbol Femenino en la victoria 0 por 4 de las Moradas contra Coronado. Muy contenta, obviamente es bastante difícil debutar en una cancha tan complicada, con un equipo que complica las cosas también. Muy contenta y sí, del regreso porque había pasado de una lesión y ahora es importante ir agarrando minutos para agarrar mucho más confianza. Tener en la competencia por la portería zapricista a Dinia Díaz es un orgullo, dice la ex guardameta de Suba Sports. Todo el equipo en sí lo acuerpan a uno un montón, a Dinia toda la vida la ha admirado, entonces imagínese lo que es para uno estar a la par de una persona como ella, de una portera como ella y de Caro también, que ya ha sido hasta seleccionada mayor, entonces imagínese todo el aprendizaje que he podido agarrar en todo este tiempo que he estado acá. Además del debut de Eboni, la noche en Coronado fue redonda para Generaleñas, porque la futbolista Francini Cabrera anotó también este gol, que es el primero que logró con la camiseta morada. Gran noche para Eboni y Francini, dos generaleñas que son parte del Zapriza Fútbol Femenino.